Ya sabes dónde ir Ella te llevará Ya sabes cómo ir Su voz te guiará Pero sé que vendrás Pero sé que llegarás Yo tengo dónde ir Su voz me guiará Dulce su expresión Pero es ver esa mi visión Pero sé que vendrás Pero sé que llegarás Pero sé que vendrás Pero sé que llegarás Pero sé que vendrás Pero sé que vendrás Pero sé que vendrás Pero sé que vendrás No sé que vendrás No sé que vendrás No sé que vendrás